¡Hola, bebés! Continuamos con Hellblade. Dillion. Estoy aquí mismo, ¿no me ves? ¡Qué oscuro que está! Respira despacio, no te muevas, vacía la mente. Dime qué sientes. Hay corriente. Hay una salida. No puedo decir de dónde viene. Si puedes. Por allá no. Por acá sí. ¿Dónde está la corriente? ¿Tiene el joystick? ¡Es frío! La vibración nos va a ayudar. Como si sintiéramos el... Lo que siente senua. Los otros. Las voces. Se han ido. Estoy todavía aquí. Es tan quieto. Es tan oscuro. Ya no se siente más. Ya no se siente más. Ya no se siente más. Anticor. ... Otro. Otro. Estamos tipo como en un templo Algo así, ¿no? Tienes que guiarte por el movimiento del joystick Y por el sonido Ay, ¿cómo te guías por el sonido? ¿Esto? ¿Se abre? ¿Está bien? El sonido de las campanitas ¿Te imaginas que agarre el fuego? Sí, mete la mano ahí en el fuego Pero es que ni eso, ¿viste? Al fuego no lo veíamos a dos palmos de distancia Creo que estoy en otro sitio Ya no hay corriente ¡Ay, no! Uso todos los sentidos Escucha lo que dice el mundo ¿Qué es lo que oyes? ¿Aguá? Agua Agua Atrás tuyo hay agua Ah, es como un puentecito Qué locura Acá, una escalerita No, es como un puente No, es como un puente I've reached the water Good That's your way out Follow it upstream I'm so sorry I thought I left this all behind Don't be sorry It's not your fault He was right It's inside of you It won't let me go Senor My father He taught me The hardest battles Are fought in the mind Not the soul You're no coward He proved that to me In the Mario trials This is just another battle You can beat it This isn't your battle You don't have to help me I want to Besides You are going to be A great warrior one day You need to be ready Okay After my best I know what you're thinking He's not really here It seems that's for escaping The past in this place We're all good How is it going to be It's because she's It's relevant She told us that we'll follow The river Contrapariented So You can't ¿Dónde estamos? Hay una escalaca del principio. Hay una casa. ¿Qué es la escalera? No se puede, está rota. Oh no, ok. ¡Oh sí, Dios santo! Es que no sé. No sé qué hay adentro. ¡Oh Dios! Prácticamente él la está guiando. Sí. Hay algo en ti. ¿Ves? No. Entonces tampoco te ve a ti. Aléjate en silencio. Paso a paso. ¿Te dos chocas? ¡Uh! ¡Mira ahí está! ¡Uy! ¡Qué ganas de verlo! ¿Eh? Minuto de nalgadas. ¿Minuto de nalgadas? ¿Con esa cosa? ¿Hay esa cosa que se está moviendo para donde estoy yo? ¿O está quieta? ¿O qué? También está buscando a Sudilion. ¿Es la otra? Sí. ¡Dijiste que me querías! Se está poniendo rojo el asunto. No. No. Tú eres la otra. Yo fue ahí la esposa. Ahí tengo unas ganas de acercarme y ver cómo es. Pero fue ahí le vuelve hasta afuera de todo, eh. ¡Ay Dios! ¿Qué es esa cosa? Quiero verte. ¡Ah, tío llegado! ¡Eres hermoso! ¡Te voy a dar un besito! ¡Ven a mis brazos! ¡Ay Dios! Pues se acercó nomás. DELION ¿Dónde estamos? ¿En la casa? Estamos dentro de la casa. No, estamos ahí cerquita. Bueno, ya se dio las ganas de verlos. Así que ahora déjelo en paz. ¡Uy! ¡No, no haga ruido! Nos guía Dillion Aunque acá en esta parte En esta parte está guiándose otro amor Creo que hay que salir, ¿eh? Sí, 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 nos vamos, nos vamos No me sigue Déjalo atrás y sigue avanzando ¿Allá? No, creo que va a estar la carpita Para allá Sí, es que no se ve nada No sé ni lo que es Es una olla Va Uy, hay dos Tres Y vienen hacia acá, vienen rápido Y tiene que ir por allá usted Cuatro Son muchos ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde quiere que vaya? Ahí en la casa, no, desde vuelta Para allá, ¿dónde están ellos? Al árbol ¿Al árbol quiere que vaya? Siento yo que tiene que ir al árbol ¿Por qué? Porque siempre los enemigos están Parece que tiene una otra cosa Parece que no se hubiera embarazado Sí, ahí está Hay que ir ahí Escucha el sonido de tu respiración Inspira Y expira Ay, pero es muy fácil Él no lo está haciendo Para allá, para allá, para allá Cuidado Hola Cuidado Ay, no, no Espera, espera, espera No puedo correr tampoco Ay, me, 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 me Ahora para allá, derecho Siga, siga Cuidado que le toque el tercero alguno Porque se va a enojar Sí Ay, no Lo tengo muy cerca ese No me gusta No No, 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 no Que llego Yo llego, yo llego Por favor Uy Siga, que vienen por ti Puerta Primero ahí Ahí Puerta No hay nada, creo Che, qué tensión, eh Qué tensión de la señorita Creo que estoy en la casa Apesta a muerte Ay, no se ve nada La oscuridad Creo que estoy en la oscuridad Te está poniendo a prueba Pero mantiene El control En serio Ay, en serio En serio Equilibrio en la oscuridad No, y ahí abajo están las cosas Bueno Si te caes, él te agarra Claro Él me hace de colchoncito No, no te caigas Tranqui Dale, dale Dos pasitos más Dos pasitos más Uno Dos Estamos Ya está No hay salida Un pozo Hay un pozo No vuelvas atrás Te estás acercando ¿Al pozo? Si va a tirar Guácala Perdón, pero está espeso eso ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? A la luz Todo por Dillion Ahí está Dillion Dillion está jugando A las escondidillas Y por lugares muy feos Me hace acordar a Blanky ¿A Blanky? ¿Te acordás de Blanky? ¿El de Dark Souls? No, el de ¿Mortal Shale? El de Mortal Shale Los que están colgados Me hacen acordar a Blanky Cuidado Ay, Dios Ese no me va a dejar pasar No No ¡Soltame vos! No me toques Con tus manos frías Llegamos Llegamos ¿Es tú? Puedo ver a la luz Sí Puedo ver también A mí me da que no es Dillion Dillion Que te tiro de las patas Es que la está haciendo Sufrir un montón Él se podía haber acercado Cuando nos encontramos En el puente Y se fue Como ahora Podía pasarse horas Días Incluso Atrapada en sí misma En la oscuridad Recuerde, niña Que esto está pasando En su cabeza ¿Puedes verme? Sí Tenías los ojos abiertos Pero estabas Ida Tenía los ojos abiertos Pero estaba Ida Y cuando por fin No llegué a leerlo de arriba Cuando viene a por mí No tengo ningún poder Sobre ella Pero oí tu voz Me has traído de vuelta Pero por primera vez Tenía a alguien Que le ayudaba Tú misma has encontrado El camino Solo necesitabas Un poco de ayuda Un poco de esperanza Un poco de amor La oscuridad Oh, el cosito Uy, hicimos uno nuevo Bien Lo has conseguido Hasta con la espada De Leon La dejó por ti En el árbol Con Grammar nuevamente forjado Tendrás la bendición De Odín Para entrar Como una diosa En las estancias De Helheim Y desafiar a Ela De igual a igual Así que Dillion Me estaba ayudando Y la espada Me conducirá Hasta él Como cuando nos conocimos Ya podemos Ir a A buscar la espada Para enfrentarnos A Ela Sí A Ela la campiraña La diosa campiraña Che, ¿por dónde es U? Nos habían dicho Que teníamos que Pasar por todos Nuestros miedos Antes de tener La espada Ajá Y supongo que Lo que hemos estado ahora Son todos los miedos De ella Claro, sí En el centro del árbol Pobre Senuache Por las penurias Que ha tenido que pasar Que le han tocado Llegamos Dillion le prestó fuerza Para superar los trabajos Del guerrero Y ella vio La forma de salir Espada Y se tendrá un gran en Dillion ¡Vamos! 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 La espada es quemada por los deuses de la oscuridad ¡Vamos! 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 ¡Lo dejaste aquí! ¡Quieres que me tomarlo! ¡Para pagar un precio para esto! ¡Esto tendrá un precio para ti! Pero años después ¡Vamos! La espada es nuestra nos pertenece la oscuridad volvió con una venganza la plaga ¡Dillion! ¡Todos sufrió! Mi padre no debería morir así ¡Dillion! ¡Dillion! ¡No! ¿Lo ves claramente ahora, Senua? ¡El sufrimiento que has causado! ¡Esto es tu culpa! ¡Tienes traído este plaga a nosotros! ¡Tienes plaga en tus manos! ¡No! ¡No! ¡Uy Dios! ¡La parte que se viene! ¡Uy Dios! ¡Qué bonito es esto! Ya vienen por ti ¡Uy! Pero tenemos la super espada ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá el escenario! ¡Dios Santo! ¡Me vuelvo loco! Che, este tipo es transparente, ¿no? ¡Lo puedo! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Uy la sangre como queda! ¡Uy! ¡Uso! ¡Uso! ¡Uy los globositos de sangre! ¡Qué bonito! ¡Perdón! ¡Lluvia de sangre! ¡Lo quedan ahí flotando! No hay por dónde vivir, quédate y púdrete! Perteneces a este lugar En el mar de cadáveres, la ola de muertos se abalazó sobre mis seres queridos y el barco se quebró bajo sus pies el mismo barco que no sé qué cosa su losa conmemorativa es sagrada abstente de venir al sol abstenerse de venir con la espada y llenando por un cadáver desnudo abstenerse de venir con la mente i las manos ¡Qué horrible!!! Las manos ... o no no ¡No! 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 ¡Nooo! ¡No! 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 Una voz grave de ese hombre. ¿Te imaginas que te diga? ¡Hola, buen día! ¡Ay, qué terror, señor! ¡Dame un kilo de pan! ¡Dame un kilo de pan! ¡Qué bonito lugar para pelear! ¿Dónde vas? ¡No! 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 ¡Puedo con todos ustedes y con... ¡No! 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 ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! ¡Eso! ¡No! ¡Oh, no! ¡Estos son muy fuertes! ¡Vení, amiguito! Vení. Vení conmigo No, no retrocedas ¡No! ¡Desgraciado! Claro, entre dos, ¿no? ¡Qué valientes que son, muchachos! ¡Qué valientes que son! Correme el escudito, por favor, ¿eh? Corre ese escudo ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No te mueras! ¡Oh! ¡Uy no! El grandote El grandote Este no lo puedes patear ¡Woohoo! ¡No! Pero es que pesado que se siente esa cosa, hombre, no sé ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Homurió anterior? ¡Oh, cierto que tengo la espada de los dioses! ¡No! 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 No, 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 no. Bien, bien, bien. ¿Se acabó? Se acabó. ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde? ¿Por allá? Porque allá vengo. Creo que fue el arco, eh. La mamá, acá. ¡Ay, la mamá! No, 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 no. Si solo tú hubieras hecho lo mismo, el mundo hubiera sido dispuesto a este horror. No es demasiado tarde. Ella está llamando por ti. ¿Por qué no te juntas? Uy, la voz de ese hombre. Este es distinto. Este es más fuerte, tenemos palacas. Pero va a caer igual, va a caer igual. No, no. No. ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Qué bien que se cubre! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Zeno! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No, el bracito! Cada vez más cochino. A ver, ¿con qué me cubría? Porque creo que estaba manqueando el botón de cubrirme. Con este me cubro. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Vení. Vení. Vení para acá. ¡Eso! Vení. ¡Oh, qué hiciste! ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡Me dispara del viejo! ¡Sos un desgraciado! Parece que estará listo para ser el piqueño de carne. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, loco! ¡Ay, Dios! Por fin. ¡Qué bueno! ¿Quiénes son ustedes? ¿Normales? Son tres. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo usar la concentración! ¡Ahí está! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Vamos! Rápido, 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 rápido. Seguíle pegando. No, hay otro grandote. No, hay que matar a los chiquitos primero. A los chiquitos, ¿viste? Son niños, son niños. No, no, no. ¿Qué haces, amiguito? No, enfoca al otro. No, es que mientras le pegas a los chiquitos se creen que te estiracoso. Ahí está, ese, ese, se muere, se muere, se muere. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! No, no, no. No te cubras, no te cubras mis ataques. ¡Eso! Se murió, se murió, se murió. ¿Y vos qué querés? ¿Querés más? No, no, no. No. ¡Ah! ¡Focus! ¡Focus ahora! ¡Focus! ¡Focus ahora! ¡Eso! ¡Grandote! ¡Oh, es un grandote, es un grandote, es un grandote! Es un grandote, bien grandote. No, 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 tú da la vuelta, pegaste, desgraciado. Arriba, 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 arriba. No, y no está solo, no está solita. No, no puede más, cero, está, está agotada. Vamos, vamos. Me da con sus amiguitos a jugar. Jugar a quien mata ceno. ¡Vamos, morite! ¿Quién va a quedar más fácil? ¿El grandote o el de escudo? ¿No toca que estén separados? Ahí está, al barco. Es que no le afectan los golpes, no retrocede con los golpes que le dais. Es que suena más, suena más lejos. ¡No! No sé cómo no te falta en medio ese golpe. ¡Oh! ¿Qué le ha dado, corre, 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 y da la vuelta? ¡Se murió! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡No, no! ¡Ay, no puedo! Vamos, recuperate, recuperate, recuperate. Gana distancia. Eso. ¿Sí? ¿Quién? ¿Hay más? Creo que no hay más. Ah, no, si hay más. Una más. Dos más. Tres más. Tres más. Tres más. Tres más. Quedaste solito, amiguito. Quedaste solito. ¿Qué vas a hacer ahora? No, a esto le tengo miedo. A esto le tengo miedo. A esto le tengo miedo. Vamos, vamos. Reventalo, reventalo rápido. Reventalo rápido. Y se fue. ¡No! Mal ahí, mal ahí. ¿Puedo? ¿Ahí está. No. Termina de matarlo, termina de matarlo, por favor. ¿Se murió? No. Muérete, Dios santo. No. 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 ¡No! Eso Y un gran noto Cómo se ríe Lento y pesado Río, se ríe, es muy buena ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Megante! ¡Movete, loca! ¡Se murió! ¡Uy, qué bueno! No le puedo pegar, vamos Eso Se terminó Estuvo duro eso Hola, baby, si te gusta nuestro contenido suscríbete, compártelo y dale me gusta Además puedes activar la campanita para que no te pierdas ninguna aventura nueva Te dejo nuestras redes sociales en la descripción